y aquí estoy para comerme un pollito hola cómo estás ahora sí los va a saludar porque me sentía muy grosero no contestándole pero bueno básicamente era para que para que quedara grabado el podcast para que no quisiera escuchar pero para mí siempre es importante tener comunicación con ustedes y platicar respecto a todo lo que está pasando y sobre todo después de hoy que hubo un programa muy polémico en historia en historia que la gente decía que me peleé con claudia de casa que todo el mundo estaba haciendo tim uno timo tim otro no entiendo en realidad qué es lo que estaban viendo qué fue lo que pasó porque claro de ello terminamos y estábamos muertos de la risa muertos de la risa este divertidos nos gusta compartir apasionadamente nos respetamos mucho porque neta nos respetamos este mucho este claudia y yo y por eso podemos discutir así porque sabemos que digamos que nos consideramos rivales dignos de pelear y discutir y bueno ya había más de siete mil personas viendo el debate por la mucha gente está viendo mucha gente le gusta y seguimos dando argumentos cómo está todo mundo de este obviamente a verte de sangar y se la él y polé mario hilda cómo estás yo samantha gler clau y melda alma cómo estás bendique cómo estás saludos este ya todas las personas que están por acá creo que te volviste a enchufar si no me va a quedar sin platicar con ustedes excelentes programas ponchote muchas gracias estuvo padrísimo de historia en historia hoy gracias o la mañana terminó en historia gracias alejandro buenas noches ponchote buenas noches leti estuvo muy bueno el debate se puso bueno verdad hay que debatir estamos poniendo el ejemplo de lo que es hacer las cosas bien ahorita platicamos de todo lo que platicamos ahorita en el podcast justamente este oíse hoy fue un buen debate se vio que fue en buena onda claro bueno saludos a todos mari larisa yo pienso que alguien puede dar una opinión aunque no tengan hijos todo el mundo puede dar opiniones hombre miren una de las cosas más importante que siempre voy a defender es el hecho a debatir y dar argumentos porque si únicamente estamos tomando una postura y todo mundo apoyamos eso dónde va a quedar el debate dónde va a quedar esos tonos grises entre el blanco y el negro porque cuando dices es negro o es blanco es que no estás viendo todo lo que hay en el centro que es una cantidad de colores impresionante entonces no es que nadie esté bien o mal porque finalmente nadie somos dueño de la verdad ni ella ni yo ni nada ni ninguno de ustedes son dueños de la verdad la única verdad la conocen los involucrados de ahí en fuera todos somos completamente ignorantes respecto a lo que pudo haber pasado y tenemos que comportarnos como lo ignorantes que somos porque a ninguno nos consta todo mundo podemos tener nuestra opinión y es muy válido tener nuestra opinión pero no podemos en verdad se lo digo no podemos sentirnos dueños de la verdad en esto ninguno lo somos justamente gracias que bueno que te gustó el capítulo 6 de la licenciada magia y también hoy el caso que hice hoy de de la de la persona que narró la horrible historia que le está sucediendo se me olvidó el nombre perdón mi hija el de mi hija el perdón es que es un hombre extraño el caso de mi hija el que contó su historia que dio muchísima información de calidad que es una mujer completamente preparada e inteligente dispuesta a ayudar y dar información y mucha gente se le iba en contra realmente me da me da vergüenza tengo que decirlo me da mucha vergüenza que no aprendamos a escuchar que solamente queramos ver a quien linchamos porque me da mucho esa exactamente alejandra una cosa debatir y otra cosa es creer que tiene la razón quien cree que tiene la razón y que tienen la verdad absoluta es un absoluto porque ninguno somos dueños de la verdad absoluta está bien debatir y ver tu punto porque entre más debatas más puedes reforzar tu versión o cambiarla un poco pero eso es importante hay que escuchar hoy el caso que les traje de mi jaele es estremecedor y tiene mucho que ver si me dijeron que el título a lo mejor me equivoqué y lo cambié inmediatamente porque también sé reconocer si algo está mal muchas personas me lo comentaron en muy buen punto y yo siempre lo voy a escuchar quiero que sepan que ese vídeo no está monetizado porque siempre que se habla de temas así de fuertes se utilizan palabras fuertes no se monetiza no gana uno dinero con eso pero mi interés en ese tipo de casos no es ganar dinero hoy no gané dinero porque porque estaba porque para mí era importante utilizar los términos como son y que tuvieran información de calidad y que ese testimonio quedara ahí para que quien lo quisiera ver y esa información le pudiera servir no se hace debate con opiniones se hace con argumentos exactamente luna y una de las cosas que a mí más me da gusto es que sé que estoy formando una comunidad en este canal de gente pensante porque para mí es lo más importante si una pena no escuchan y agreden exactamente porque agredir si no termina de escuchar porque no antes de opinión de o sea hay que tomar en cuenta que este caso que es lo que quiero que sepan es muy complicado porque no porque estás dañando a una persona si tú tomas una postura radical está lastimando a alguien y yo no me siento con los web de ponerme a opinar sobre alguien y lastimarlo no soy ese tipo de persona si me gusta debatir y ver todo y sobre todo cuando la opinión pública ya emitió un juicio la opinión pública votó por hitler para que se den una idea o sea la opinión pública no siempre sabe la opinión parece que lo que nos estamos convirtiendo es justamente como dice el libro en linchadores profesionales si esa gente que ven que iba con una antorcha que no más también aquí en quemaran se les hacen monstruosos pues eso eso no estamos convirtiendo nosotros cuando estamos y todos lo hacemos porque seguramente yo me equivocado antes que me digan pero cada vez procura ser lo menos y sobre todo en temas tan importantes hay gente que son linchadores profesionales que no más también no aquí en linchan para un lado para el otro yo no quiero ser un linchador profesional yo quiero ser una persona que defienda los argumentos que defienda la información porque es lo que quiero hacer en este canal si para yo seguir triunfando en este canal tengo que convertirme en eso no me voy a convertir prefiero dejar al canal mi canal si hay algo que me gusta y me emociona es que estoy orgulloso del contenido que hago y de las personas que están aquí y de lo que hemos logrado platicando y haciendo y haciendo cosas poncho en la mañanera si es tan seguro de tener la verdad absoluta y repite nadie tiene la verdad absoluta en el debate con claudia se puso muy intensa e interesante me gustó mucho claro jorge y claudia y nos amamos neta yo la adoro a claudia y me encanta ese debate porque también siento que claudia es una mujer tan fuerte que no estaba acostumbrada que la gente le conteste y me encanta poder contestar y que terminemos y que sigamos queriéndonos y demás y abrazados me gusta la gente apasionada no soporto la gente tibia no soporto la gente tibia y que claudia se hubiera este se hubiera peleado o sea no no pelea lo que hubiera argumentado porque se digan tanto claudia como yo dábamos argumentos ambos que eso es bien padre de hecho cuando terminé el programa yo no me sentí como ya me peleé no dije wow qué buena discusión qué padre cómo se fue dando cuánta con la psicóloga al lado ahí con lupita que siempre está mediando la información porque está leyendo el chat y los comentarios pero a mí se me hace increíble eso a mí me gustó bastante yo respeto que poncho tiene diferente a mí si todos opinamos claro larisa hay que opinar diferente yo por supuesto que respeto que todo mundo piense distinto a mí me gusta hablar con gente que piensa distinto para que hablo con pura gente que piensa igual que yo para sentirme que soy un fregón porque yo tengo la razón no señores yo amo traba a platicar y argumentar con gente que piensa muy diferente a mí porque ha llegado en uno encuentra el conocimiento y es donde uno pueda ampliar su mente y su cerebro como puedes afirmar que alguien miente estuviste con ellos exactamente es a lo que voy como 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 con qué web uno dice pasó esto en estos casos no es que el alieno no es que él se abusó de ella no es que no sé no sé no hay forma de saber lo único que puedo hacer es ver toda la información que hay para por tener una opinión un poco más clara con y tener responsabilidad frente al micrófono y opinar que es lo que estoy justamente haciendo los periodistas también son linchadores completamente de acuerdo doris y por eso no quiero convertirme en una persona linchadora cierto lo que dice claudia estuvo genial claro claudia está apasionada y a mí me encanta de hecho la seguro que la veía y decía wow qué belleza que puedo estar debatiendo con con claudia de casa que siempre he visto y admirado para mí para mí es uno no un honor o sea ponerme a debatir es ponerme al nivel con con semejante periodista y semejante persona wow es es casi un sueño hecho realidad pelearme con claudia porque aparte ella lo acepta y así funciona pues es una dinámica que se ha hecho mucho tiempo ya hay muchísimo respeto muchísimo respeto imagínense que aburrido que claudia dijera algo que grita de que todos nos quedamos callados y sí 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 claudia lo que tú digas no obviamente hay que debatir hay que decir se puso buenísimo el argumento no iba a hablar sobre gloria acabo de hacer un programa este donde hablé de todo el podcast y de gloria este chécalo ahorita ya está aquí en mi canal si no quieres ahorita formar parte de este de esta plática con todo gusto puedes ver este lo que ya está en mi canal que es el la reseña del capítulo 6 de maría raquenel que está muy buena y que es el más fuerte al lado de la licenciada magui por eso el programa por los argumentos inteligentes gracias doris yo estoy muy orgulloso de mis cuatro compañeros muy orgulloso de poder estar con ellos para mí es un verdadero honor poncho te felicito y darnos los diferentes ópticas sin convertirnos en jueces y no estar atentos a los hijos exactamente mire ya aquí lo importante es que ustedes tengan herramientas para que puedan funcionar mejor mi jaele hoy lo platicó ella trabajaba con víctimas era una mujer culta inteligente su esposo era encantador era galán era profesional era exitoso y aún así pasó aún así pasó y ella está dedicada junto con su hija hacer que no siga pasando y ayudar a más personas y cuando ella se presta a dar la cara y poder dar información de calidad la gente empieza a lincharla ya demeritar su historia sin haberla escuchado siquiera porque lo importante para ellos no es tener información de calidad lo importante es tener la razón que se gana uno teniendo la razón un diploma te da la felicidad tener la razón es mucho mejor decir no tengo la razón quiero quiero seguir investigando cada vez más la vida se pone mucho más divertida porque cuando ya tienes la razón pues ya llegaste a una meta vamos a buscar sería terrible que todos pensáramos lo mismo terrible también se apasionó el programa de cristina pinchando todas las chicas sí es parte de la personalidad de claudia y créeme que claudia ha cambiado muchísimo su percepción al respecto poncho tu debate fue genial también y eso le dio el programa mucho interés gracias jorge y que le pongan la exipo con la ley por favor me gusta cuando cuando le contesta aunque digas que te llevas con ella es muy fuerte es muy fuerte pero por eso los debates se ponen buenos no se enoja está apasionada el ego quiere tener la razón completamente de acuerdo contigo claudia el ego quiere tener la razón y no hay que dejar que el ego te domine porque de nada le funciona a uno ser justamente su esclavo del ego si en mi lugar de sacar lo mejor de la plática agredieron y en lugar de agradecer a poncho la atención con nosotros se pusieron de groseros ni siquiera es que tengan que agradecerlo pero pues bueno por lo menos escuchen justamente hola hola bibi piñones cómo estás saludos gracias por compartir todo esto mi mamá me uy de los cinco hasta los tres y mi abuela le cortó el pelo cuando le dijo eso pasaba antes y es tristísimo más son es tristísimo por eso hay que aprender a escuchar siempre sin linchar a la otra parte poncho no sabes cómo me reí con los comentarios de historia en historia de que vas a hacer una obra con jimmy homan hasta pues hay también que yo soy productor de la serie que van a hacer y que si me contrataron para defender pero bueno tú no te pones a cuando los argumentos son tan tontos tan tan tontos pues no te queda más que reírte y haces muy bien en haberte reído Claudia tuvo enfrente a María Raquenera y no le pidió una disculpa por todo lo que pensaba y dijo de ella cada caso es diferente y a lo mejor en ese momento pensaba distinto Claudia ha cambiado mucho su 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 percepción al respecto de hecho ya en ese momento no no culpa a ninguna de las chicas si sigue responsabilizando a los papás por cosas que ya saben es tan nefasto escuchar decir a alguien yo jamás hubiera actuado así o así solamente exactamente sentirse que tú eres muy tonto por este paso yo soy perfecto es tristísimo es tristísimo lo estaba platicando justamente hoy Mijael ella hubiera sido la persona que menos tuviera podido imaginar que iba a ser víctima porque trabajaba con víctimas tenía toda la información a su alcance y pasó en su casa y pasó en su casa encantó el programa muy divertido escuchar sus argumentos completamente opuestos la psicóloga mel dando excelente información y la gente vuelta loca en el chat claro por sabes que me da gusto que lo ponemos a debatir y eso es bueno que la gente debata los ponemos a pensar uno bueno fue poncho hoffman no ni la conozco hombre la conozco de chiquilladas y a mí mira yo tengo un problema tengo un problema fuerte y es que me cuesta mucho trabajo ver la maldad en las personas para poder tener enfrenta y me cuesta trabajo siempre voy a justificar a la gente que hace fregaderas siempre por porque así soy o sea pues justificó siempre a la gente me cuesta trabajo me cuesta mucho trabajo ver la maldad en las personas mucho y he aprendido a trabajar un poco si me di cuenta que no lo puedo hacer con el corazón por lo menos lo hago con la cabeza entonces busco argumentos para mí para mí argumentos en mi cabeza son los que me ayudan a tomar decisiones respecto a qué pienso porque este este güey de aquí que está bien bruto nunca va a ver lo malo en las personas siempre va a justificar a todo el mundo pero aquí 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 con argumentos y puedo tener opiniones diferentes hola poncho de ustedes son muy nocturnos y yo muy mañana hasta mañana beso cuando es un programa sobre la licencia de magui invita a margar a canel qué tal que muy pronto y hay un y hay un acercamiento díganle todo el mundo a maría raquenel que tiene que venir con ponchote en sus redes sociales por favor porque para mí ser una plática sumamente importante e interesante me interesaría muchísimo poder platicar con ella desde un punto de vista con la licencia de magui evidentemente sobre muchos temas porque aparte terminando mucho lo que está haciendo con el podcast con yo estoy de acuerdo con tu punto de vista y también la de claudia pero estoy en el acuerdo que jean y hubiera denunciado de que se enteró exactamente no tenemos por qué estar de acuerdo en todo podemos estar de acuerdo parcialmente soy poncho hoffman de verdad no porque alguien diga eso hay que reírse yo siempre he dicho que está mal una y otra parte no entiendo por qué dicen que estoy de un lado porque no quiero linchar a ellas que creo que la gran mayoría de la gente está linchando las a ellas yo estoy de acuerdo en que no se debe culpar a él si no hay pruebas suficientes pero también estoy de acuerdo que no se puede desestimar el testimonio de ella de alexa y también lo vuelvo a repetir creo completamente que las dos son víctimas de sus papás de una relación tóxica y que son las menos las que menos deberán ser responsables las pobres chavas daniela y alexa no entiendo por qué la gente se enoja porque la estoy defendiendo pero no mira me da lo también dijeron poncho mayer hoffman ni lo conozco poncho concuerdo contigo en la actitud de héctor más de eso no dice que sea culpable exactamente exactamente voy a moneta a moneta cuando me argumentan así concuerdo contigo en que la actitud de héctor más eso no nos dice que sea culpable y por supuesto yo jamás dije que sea culpable lo que sí son culpables los dos yo no sé si él abusó de alexa lo que sí son culpables los dos es de nuestra protegiendo a sus hijas mentalmente de estar las exponiendo de eso son culpables porque también pienso que gini no debió exponer a su hija de hacer esto público no sé por qué fue una revista hacerlo público en verdad no sé por qué por qué fue una revista hacerlo público de hecho yo no sé porque también podría ser el caso ahora sí que va haciendo teorías que él verdaderamente haya abusado de ella y que ella lo sabía y no dijo nada con tal de que no la dejara como pasaba justamente en un caso que nos dijeron aquí porque pasaba mucho que los papás abusaban de las hijas y las mamás con tal de que no la dejara no decía nada y no sabemos el caso está repitiendo y hay varias personas responsables no sabemos por eso hay que escuchar toda la información porque justamente poncho acaba de aventar el acta de nacimiento siempre lo digo la risa yo soy soy quien soy y bueno ya soy una cochinada y adelante qué bueno a quien le guste y no mi nuevo lema es no opinar de ningún hijo ajeno ni ninguna madre hasta que mi hijo tenga 99 años muy cierto claudia ver es cómo amo la comunidad tan inteligente que tenemos usted está haciendo un buen trabajo gracias no que con mis teorías será que jim y sufrió algo en chiquilladas podría ser podría ser y es lo que te digo habrá que también escuchar la historia de jim y hoffman hay que acordarnos que estaba en chiquillada donde estaban estos personajes estéticos y completamente oscuros donde ya hemos escuchado varios testimoniales de personas que estuvieron con ella que vivieron cosas de lo peor entonces no sabemos también cómo está ella lo que sí me queda claro es que jim está completamente rota por una relación que no funcionó eso sí me queda claro tío en este caso estoy más con claudia aunque ella no me gusta de mucho está está muy bien porque de hecho la postura de claudia la mía no son tan diferentes este nunca cierres el canal yo aprendo mucho de ti gracias mario yo creo que claudia si tiene su teoría muy firme y lo sostuvo y no sabes cómo aplaudo que lo sostenga ella sí piensa que esto par es inocente y que jim y hoffman alguien o ella lo dijo la tiene muy clara mi postura no era decir que lo que ella decía no era verdad mi postura era decir yo no me animo a tener una postura así porque para mí es importante argumentar no tengo los elementos necesarios para tener una postura tan radical ella ya encontró los elementos necesarios en su investigación como periodista que es ya tiene su postura muy clara que es esa y yo lo aplaudo yo nunca dije que claudia no estuviera diciendo la verdad yo dije yo quiero ver más yo quiero tener más información justamente para conocer a la persona hay que vivir con ella esto en general en qué capítulo del podcast participa su hermana en el sexto perdón hoy hoy salió en euforia euforia la plataforma original que está haciendo esta producción va más adelantada y hoy hubo capítulo en euforia para que quienes puedan que lamentablemente en méxico no se puede pero en eeuu ya salió euforia hay poncho las micro expresiones hablan por sí solas involuntariamente así que puede ser lo que nos hace reaccionar esas mujeres pero yo no sé si todos los que están opinando de las micro expresiones fernando sean marifer centeno y tengan tengan porque marifer centeno que sabe de micro expresiones de hecho estaba platicando justamente con ella también como ha comentado eso que ve en ambas partes y responsabilidad al menos en el hecho de las hijas cuando tú conoces a claudia porque habla así de fuerte como sin tacto y siento que no le importa lastimar no porque ella ella es apasionada y es directa yo nunca me he sentido lastimado por ella nunca me he sentido lastimado creo que también es una persona con una personalidad fuerte que está acostumbrada a mandar y a gritar y que la gente se le doble dos creo que algo que hasta ella le causa curiosidad y le le da le da gusto porque te aseguro que le da gusto es que alguien no se agache y que también siga debatiendo porque eso eso le la prende la hace sentir más diva se los prometo y si no se los diría se los juro se los prometo que terminamos muertos de la risa y platicando ahora muy bien muy bonito yo no no hubo pleito hubo un debate con ideas y con argumentos y yo amo los argumentos con y con ideas gracias y vos con gracias y vos estás complementando mi día de desmonetización poncho mayer hoffman ya tengo nuevos apellidos así que yo bole respeten a mi tío no es poncho hoffman es poncho mayer soy como quiera soy ponchote nada más no necesito apellidos yo soy como claudia me gusta está muy bien saludos poncho es tu opinión y se respeta respeta a quien opine distinto nadie es un idiota como lo dijiste por tener una opinión yo no dije que nadie es idiota por tener una opinión estoy diciendo que es muy idiota sentirte dueño de la verdad absoluta que cada quien tenga una opinión es completamente responsable que cada quien opine por la mamá expuso a su hija yo estoy diciendo que la mamá expuso a su hija ves que no pensamos distinto y ves como a veces la gente no escucha o escucha lo que quiere en la vida siempre les he dicho me encanta que cada quien tenga su opinión y que la defienda con argumentos vos ya ni ganas de casarse con nadie y menos tener hijos como que he dicho yo siempre ya no son unas niñas y da igual que pasó total culpables son todos y en juicio a los más tontos fuerte tu frase pero con mucho de cierto poncho pero qué tan difícil se te hace encontrar la maldad en sergio es que justamente es lo que te digo aquí mi cabeza tiene tanta información al respecto me eché toda la reseña de los libros he hablado y he entrevistado muchas entrevistas no se han hecho públicas a los personajes más importantes de esto tengo mucha información en verdad tengo mucha información ahora con la licenciada magui y todo el equipo descodificados tengo todo el apoyo estoy con aurora valle estoy con claudia de casa con misma gaña y lupita que también saben mucho pero pues bueno dos de ellas hicieron libros he hablado con todo el equipo que llevó la investigación obviamente con laura suárez he hablado con varias de las víctimas ya tengo mucha información y es lo que te digo entonces aquí para mí ya no hay duda y cuando aquí no hay duda éste se alinea con ésta entonces yo mientras siga teniendo dudas porque hay más de cincuenta y cinco testimonios así ya sería yo muy bruto justamente no soy tim poncho solito y feliz cada quien en su casa claro ay pues qué rica cochinada gracias según jimmy ya no vivían juntos cuando pasó eso ya se habían divorciado bueno y por qué y por qué no escuchar su argumento si poncho que dos víctimas son alexa y daniela claro es lo que siempre he dicho yo y creo que ambos adultos actuaron mal por supuesto que sí pero no podemos jugar antes de saber la verdad ya cometí el error contra que en él y quiero aprender ay don goyo no sabes en verdad qué gusto me da leerte porque me estás diciendo lo que yo quiero que pase gracias neta porque me hace sentir que lo que uno a veces hace si tiene sentido y me encanta la humildad con la que lo está reconociendo y la inteligencia con la que estás argumentando creo que lo que le molestió en el chat fue que también te ofuscaste un poco y le dijiste ph le dije que es ph le dije ph hay perdón no sé qué es pocho me gustó como expuso claus su postura claro claro escuchaste el audio en el que discute jimmy con su hija la ex así también sé que puede ser parte de una relación que ya estaba fracturada y donde muchas veces la gente enojada dice cosas que no siente o no no sabíamos si hablaba necesariamente de esto si mira las personas que lo han vivido lo saben siempre que un matrimonio se separa y uno de ellos o dos le hacen su vida siempre los hijos quedan en el medio y siempre hay pleito siempre el pleito de todos con todos y pasa y es es difícil de acostumbrarse y siempre terminan también es raro porque también hay común un efecto en el que las mamás terminan compitiendo siempre este por el amor del papá que es el síndrome de electa creo pero los sospechosos que la víctima hace contención emocional a la mamá además la mamá no justamente lo platicó mija l como su hija la apoyó y les decía es una gran mamá y lo que más le preocupaba a la hija era no lastimar a su mamá lo cual a mí no se me hace ilógico porque es un acto de amor justamente lo mismo que está haciendo daniela con héctor parra se me hace se me hace admirable de parte de daniela en verdad daniela se me hace una mujer excepcional que merece todo el apoyo él no o sea él creo que ha cometido muchos errores independientemente de lo del abuso creo que no debió haberla expuesto así ni a su otra hija tampoco porque se preocupó más por su imagen que por que por su hija probablemente este entonces si lo platicó hoy la mija l con a quien entrevisté como su hija les decía de hecho la hija de mija l iba a estar hoy en vivo con nosotros iba a estar ella y la hija y al final no vino la hija porque dijo mamá hay cosas que no quiero decir y que tú las escuches o que estés ahí y lo dijo exactamente igual que lo dijo jenny hoffmay alexa jenny dijo alexa ha hecho declaraciones ante la fiscalía y en secreto que no quiere que yo sepa por lo cual tampoco nosotros la sabemos y por lo cual para mí sí son muy importantes esas declaraciones que ha hecho ante la autoridad porque por qué razón va de va o del juicio no está con la opinión pública ya no tiene por qué platicar y exponerse todo lo que pasó vivió en caso de que hubiera sido cierto este porque si eso es algo que debe ser muy íntimo y muy vergonzoso entonces te digo hay que respetar o sea neta no entiendo por qué nos cuesta tanto trabajo tener un poco más de respeto nosotros cuidamos a los hijos hasta donde podemos cuántos niños no nos abusaron exactamente pero déjate de las escuelas de changari su papá hermanos primos la gente más cercana siempre es la que termina haciendo eso ninguna teoría es verdadera hasta que se prueba exactamente luna ninguna teoría es verdadera hasta que se prueba y yo nunca defendí ninguna teoría como una verdad yo defendí debatir justamente este no no sé nada de eso la verdad absoluta lástima de salud y no poder brindar nosotros cuidamos este creo absolutamente auténticamente que está mintiendo alexa lo estás diciendo muy bien tú crees que está mintiendo alexa pero no significa que tú tengas la verdad y viceversa está muy bien decir yo creo ok esta opinión y como opinión se respeta por completo por no decir no sean tontos en verdad pasó esto y esto fue lo que sucedió de hecho lo más seguro es que nunca lo sepamos lo más seguro es que nunca lo sepamos porque los únicos que realmente lo van a no descubrir un vídeo o algo así más fuerte pero lo más seguro es que nunca lo sepamos tristemente es verdad aline estará en el episodio 7 yo yo pienso que sigue porque ya habían comentado que aline iba a estar en el podcast y en el siguiente capítulo habla de aline y ahí y aurora valle está en el capítulo 9 por lo cual me imagino que aurora va a hablar de toda la cobertura que dio azteca en la cual decían que eran los culpables y el hecho de que tenga aurora significa que no van a culpar a la tele azteca estamos está poniéndose muy bien poncho respeto a la postura de héctor hay personas que reaccionan con enojo ante una mentira mi hija por ejemplo nunca se enoja nada solamente cuando se levanta no yo es que una cosa que te enojes en tu casa y otra cosa es que vayas a un programa de televisión a hacer un linchamiento público de tu otra hija teniendo una hija como como escudo a mí eso a mí eso no me gustó tal vez estoy mal yo no estoy diciendo a mí eso no me gustó y me hizo desconfiar también de él no me cae muy bien claudia pero me gusta que expresa opinión sin filtro total sabemos después del resultado y bueno claro hombre y también mucha gente seguramente me alucinó y lo cual no me importa porque no esté buscando el título de mister popularidad en realidad me da un poco lo menos estaba súper intenso eso que se ponga bueno si tienen alguien en unidos se le quiere mandar pero que grabe en la pantalla con audio y le envíen un email o que les llamen y lo escuchen juntos yo así lo hice escuché junto el podcast con alguien de eeuu apenas empiezas empezar a seguirte pero me despido después escuchar tu opinión héctor barra y me da un gusto enorme que te vayas carmen bermúdez porque si lo que piensas es que voy a estar haciendo todo para que te dé gusto estás muy equivocada nos vemos carmen ojalá y te lo pido de corazón que nunca regreses davis la gente se proyecta los que dicen que lo hacen por ambición a lo mejor lo que te choca te checa también hay que cuidar eso porque todo lo que estamos haciendo habla de quién de quién de quién es uno saludos de oaxaca saludos saludos de oaxaca justamente poncho porque cambio de opinión sobre este caso diametralmente de un pollo hacia el otro en el caso cuando he cambiado de opinión me quiere decir cuando opinaba algo diferente porque yo mira le voy a decir la verdad era un caso en el que ni siquiera me había metido tanto porque no sé algo me algo me hacía no meterme yo nunca 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 he opinado diametralmente opuesto nunca y enséñame por favor las pruebas porque no sé qué viste poncho qué bueno que no estamos casados dicen por ahí que sabes con quién te casas pero no de quién te divorcias exacto poncho qué crees tú que está haciendo sergio ahora con todo este escándalo moviendo sus piezas y escondido porque es maquiavélico y cobarde a mí me dio la impresión que claudia quería matizar a sergio en su libro yo creo que logró convencerla de que lo matizara y que se fuera contra las personas que que él más odiaba y se lo dije en la reseña vean la reseña de su libro porque hay tanto aurora como yo lo platicamos y claudia lo aceptó este aceptó que hubiera esa crítica lo cual toda la vida le voy a agradecer porque se me hace muy inteligente que lo haya hecho de esa forma y dónde estaban estos testigos que no hicieron nada en su momento hola comadrita cómo estás mi querida comadrita oficial te mando un beso de la reina de twitter sin duda alguna la comadrita no dejen de seguirla porque tiene muy buena información todo el tiempo que se pone de mucha calidad ya subí la reseña del capítulo 6 de manera que en el comadrita te mando un beso grande rubén a viña dijo que la mamá de gloria le dijo que rubén a viña y yo ya habíamos quedado en una entrevista desde hace una semana pero me fui a colombia y espero tener toda la entrevista con él porque tiene mucho que decir no vivo en méxico pero me da horror vivir allá la justicia que se maneja este la corrupción etcétera me pongo un lugar de todos por las acciones y actitudes mandan por sí solas si es muy distinto pero bueno ya me despido únicamente quería platicar con ustedes y dejar esto aquí este y bueno únicamente eso que sepan mi punto de vista si no pude platicar justamente este vamos a vamos a seguir argumentando y viendo qué es lo que sucede va les mando un beso un beso grande y vamos a seguir estando en comunicación va nos vemos chao